Ahora si piden este año. Ahora si ríanse. Ahora si ríanse. Con más ganas. Ríete vuelta por favor. Por hoy tu ríete más como que si te vas a hacer jajaja. Jajajaja Y entonces. Jajajaja Oiga esto. Y ahí solamente nos faltaría una toma. Como que ya salen directamente a la mesa. Con todas las cosas. Ya. Ya como que te vas cabreando. Ya como que te vas cabreando. Sigue. 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 Ay. Esa es tu silueta. Ya. Hice. Que es un carajo. No, 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 no. El niño se ha muerto.